Este es mi primer video y mira, me encuentro unos chocolates, esta es una dulcería, mira que hermosa y está dentro de la famosa galería acá en Hamburgo vamos a ver, mira es realmente linda los chocolates y estos son unos turrones, mira que lindos todo decorado, precioso mira los merengues te venden chocolates, pasteles muy pero muy linda bueno parece que todo es casero me quedo con esta copa, wow son puros chocolates aú fíjense gracias gracias gracias